Mamau 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 La mami viene solo así en el Vista Tyco Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben como soy, no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fashion icon No quieren frontearme con la cuenta de banco Que tenemos millones en la nube de Aiklo Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento En mi país soy lado de la experiencia Lo hicimos chile y más le dimos con paciencia Ando en Miami estoy haciendo diligencia Yo doy la clase, el reggaeton es pura ciencia Tu novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros pero tengo transparencia Si me encuentro a la poli yo voy a fingir demencia Me siguen las modelos, ya mi mamá con una agencia Y la botella arriba que yo pago la vuelta Este año pego 10 en el top 50 Y Rafa acá son los versos y la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramienta Mi disco le fue bien y eso que ni vi la venta Lo sé por los ceros en los saldos de la cuenta Nos mantenemos low y real como noventa No sé manejar pero me voy a comprar un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Y yo tengo un flow desde que era menor Mami armemos un escándalo Que tengo par de molly en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento La mami viene sola así en el Vista Taiko Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben como soy, no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fallo Naiko No quieren frontearme con la cuenta de banco Que tengo más millones en la nube de Aiklo Pellaca 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 Pellaca